La dor de mis planes, deme lo que me conviene Andé en todo, recorrí el pozo del laberinto Contigo encontrando el reposo Postruo mi alma cerebro Huevo para ser exitoso No cumplo mi deseo sin apego y empeño Dueño de algo es por su propio sacrificio Tiempo de cambio, de niño jugaba Cánicas, el oficio era dibujar Ir a la realidad Representar en escenario con micrófono en mano No teníamos tickets para grabar Sonic, thank you so much for everything Viendo la habilidad de skating en B-Boy Cumple tu reto, sigue sin error Con dolor, lucha sin temor Recorre con valor, sé feliz Persigue, resiste, se agil Cambia la manera hasta cumplir Alcanza todo de modo más Quieres de lo que ya tienes Sosten la franqueza, ten confianza Todo pasa y viene la bonaza Será la amenaza quien te quiso recaer Crear, desafiar tu alcance Como Dios hizo a Mahoma en el libro de Corán Di alcance, sé el renacer Motivación, inspiración de otro ser Sin antes cura tu malifico historial O serás devorado como el diluvio universal Alzo mi mirada alrededor Tengo tanto que contar al mundo Lo que he vivido en mi interior No pude ser la mejor persona Porque el sueño más real y cercano te abandona Deja el pasado a un lado Estás a tiempo de comenzar el nuevo récord Avanza tu camino sin ningún temor Lucha por tu sueño Sé dueño de tu propio universo No te des por vencido Sé capaz en defender tus anhelos Porque nadie hará por ti Confía en ti mismo Ten mente positivo Para lograr el objetivo Si caes, levántate Sigue adelante Eres la diferencia del mundo Utiliza tus conocimientos En buenos momentos Paso a paso Harás rebasar tus metas Avanza cada día Con fe y armonía Eres el sembrador de la buena semilla Para darle sentido a la vida Corrígelo o malo Mira hacia arriba Ahí viene nuestra sabiduría Por todo el esfuerzo que hacemos Valora tu experiencia Lucha por lo que quieres Recibe este consejo Llegarás a ser viejo Otro día más Me elevando con más ganas panas Persigo la promesa que me hice a mí mismo Fuerza celestial La riego de sueño Dueño Gracias por ceder mis retos Mis manos inquietos Escriben versos coquetos Momentos tristes La paz manifiesto Sobre el beat La clavo como lebrón En el baloncesto El resto Inencertidumbre A sus metas de costumbre Te invito a mirar Sobre la chumbre Del éxito por siempre Inspírate de tus propuestas No te rindes Si has avanzado Por atrás No mires Optar suele ser fácil Trabajar Este hábil Reconocido De candencia Lírica al misil Del carril Sé ágil A las barreras Destrúyelas Y victoria Tendrás en las guerras En mi aposento Un sueño intenso Mis procesos Son grandes sucesos Guardo mi pasado Que me hereda Con tesoros De recuerdos Mi mayor precio Para esto Es el aprecio Y mi paso a paso Es un peso Con grande progreso Voy por mi sueño Agotado por el empeño Cambiando lo monótono Por el micrófono Superando el miedo Con el verbo Estoy sin agua Sin comida En la nevera De Dios Es la prueba Al pasar Sin perderme La vereda Cruzando ríos De vicios El impulso Fueron mis principios Mi éxito Está lo prolongo Sin poderlo ver Y en el fondo Tengo los que Con el logro Me quieren ver Y en el fondo Tengo los que Con el logro Me quieren ver Lucha por tu sueño Mi historia Tendrás que la quiera Mi mayor precio Para esto Es el aprecio Sonic Thank you so much Sincronización Sincronización Gracias por ver el video